Este mañana integrantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados se manifestaron de nueva cuenta ante el Tribunal de Justicia pidiendo la destitución de su titular Esteban Calderón Rosas. Vamos a practicarlo al seno de nuestra asociación, del foro jurídico, para lo que determinen. Si el foro jurídico dice, así lo dejamos, que se quede la justicia como está. Y si quieren hacer otra manifestación o alguna otra actividad, lo vamos a hacer. Abogado, ¿no tienen temor ustedes de que hay una represión legal o alguna consecuencia? Claro que sí, claro que sí, pero esta es mi responsabilidad. Es una lucha legítima porque consideramos que estamos conforme a derecho haciendo las acciones y si bueno, si la gente como ya me lo amenazaron de que me iban a meter hasta la cárcel, aquí estoy. A diferencia de ocasiones anteriores, hoy esta tuvo un ingrediente más, la quema de un vehículo en el primer cuadro de la ciudad. Bueno, en este momento es cuando se va a llevar a cabo. La quema de este vehículo. El acto fue reconocido por el mismo presidente de esa barra como un vandalismo, pero justificado, pues era necesario para llamar la atención de las autoridades. Si así quiere la sociedad, que permanezca este señor y nuestras autoridades, que lo digan, que lo digan también porque necesitamos gente valiente, gente que quiera realmente a Durango. Lamentablemente pudiera ser este acto de vandalismo, pero reitero que orilla el Poder Judicial en este caso a hacer este tipo de manifestaciones que desde luego son reprobables, pero no nos queda otro remedio. Minutos después, un carro tanque de la estación de bomberos acudió a sofocar el fuego. Entonces pueden apreciar, esta es la manera en la que se está tocando el incendio, este vehículo que ha sido incendiado a propósito, como una manera de llamar la atención. Mientras tanto, eran retiradas las carpas instaladas a las afueras del Tribunal de Justicia, así como también las lonas y cartulinas con mensajes de repudio al actual presidente del Tribunal de Justicia. Poco después, las fuerzas del orden llegaron y realizaron las elecciones de cinco personas, entre ellas, Gustavo Gamero, presidente de esa barra, Martín Estrada, presidente de la FECOP, otro miembro de esa agrupación y dos menores de edad. ¡Tiene 16 años! ¡Es menor de nada! ¡Es menor de nada! ¡Es menor de nada! ¡Es menor de nada! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No se lo hagan! ¡No te lo hagan! ¡Cánchelo! ¡A ver, háganse para atrás! Informo para Enlace Magazine, Luis Ángel Galván.